¡Cámaras! 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 Y me voy con azúcar, acá hasta la sonda, baila la pala de carrera, me centra a la joven esa mujer, la ángula me azúcar, tu alegría me cubra, la felicidad. Acuazón roja, yo dejo acá, yo deje, desde que yo vengo subiendo y bajando, todavía a ti cantó, el corazón, el corazón, el corazón, el sonido de teco, teco, la guerra a la caberazo, el corazón, el corazón, el corazón, y va a ser bien, a todo lo va a venir, no a un hombre, no viene en el corazón. Y me voy con azúcar, acá hasta la sonda, baila la pala de carrera, y me voy con azúcar, acá hasta la sonda, baila la pala de carrera, y me voy con azúcar, acá hasta la sonda, baila la pala de carrera, y me voy con azúcar, acá hasta la sonda, baila la pala de carrera, y me voy con azúcar, acá hasta la sonda, baila la pala de carrera, y me voy con azúcar, acá hasta la sonda, baila la pala de carrera, y me voy con azúcar, acá hasta la sonda, baila la pala de carrera, y me voy con azúcar, acá hasta la sonda, baila la pala de carrera, Pero no se te olvide, usted la tiene de usted. No se te olvide, usted la tiene de usted. No se te olvide, usted la tiene de usted. No se te olvide, usted la tiene de usted. No se te olvide, usted la tiene de usted. No se te olvide, usted la tiene de usted. No se te olvide, usted la tiene de usted. No se te olvide, usted la tiene de usted. No se te olvide, usted la tiene de usted. ¡Sus, sus, sus! ¡Sus, sus, sus! ¡Sus, sus, sus! ¡Sus, sus!